Splatoon 3 Splatoon 3 sigue paso por paso las enseñanzas de sus dos primeras entregas, proponiéndonos participar en unas partidas de apenas 3 minutos en las que dos equipos de 4 jugadores luchan ferozmente por pintar el escenario con la tinta de su color. Por supuesto, esto último lo haremos con nuestras armas, y si abatimos a nuestros rivales con ellas, los inutilizaremos durante unos valiosos segundos que podremos aprovechar para ganar terreno. Además, pintar superficies de nuestro color también se traduce en una movilidad mucho mayor, ya que podremos adoptar forma de calamar o pulpo para sumergirnos en nuestra propia tinta, algo que no solo nos servirá para recargar munición, sino también para desplazarnos a toda velocidad, dar grandes saltos, escalar paredes e incluso camuflarnos con el entorno para pillar por sorpresa a nuestros enemigos. Como podréis suponer, también regresan las armas secundarias y especiales, las cuales vuelven a estar asociadas al arma principal que usemos. Con todo esto, disfrutaremos de un juego que encuentra el equilibrio perfecto entre accesibilidad y profundidad. Su jugabilidad difícilmente podría ser más intuitiva y satisfactoria, por lo que cualquier novato no tardará ni los tres minutos que dura un enfrentamiento en asimilar sus mecánicas y empezar a pasárselo bien. Es más, si nos cuesta eliminar a otros jugadores, siempre podremos dar apoyo a nuestros compañeros pintando el escenario. Ahora bien, dominarlo es una cuestión muy diferente, pues hay montones de armas distintas que poco o nada tienen que ver entre sí. Todo esto da forma a un título con numerosas capas de profundidad que llega a ser brutalmente intenso y espectacular a niveles altos, pero que no excluye a nadie. Evidentemente, la victoria se la lleva el equipo que más terreno de su color haya pintado al finalizar los tres minutos de rigor, y por su propia naturaleza una partida nunca se decide hasta su mismísimo final, por lo que las remontadas épicas están a la orden del día y en esos 180 segundos no hay ni un solo instante en el que nos podamos relajar. Llegados a este punto, probablemente os estéis preguntando dónde están las novedades, pues todo lo que os hemos comentado hasta ahora podría referirse a cualquiera de las dos entregas anteriores. Las más obvias las tenemos en la inclusión de nuevos mapas y nuevas armas. En el primer caso de los 12 escenarios en los que podremos combatir, 5 son completamente nuevos en la saga, y la buena noticia es que son fantásticos. No solo cuentan con un diseño exquisito, sino que también propician batallas muy diferentes que nos obligarán a adaptarnos al terreno para ganar. Respecto a las armas, al gigantesco arsenal de los dos primeros juegos, el cual se ha retocado por completo con nuevas configuraciones de secundarias y especiales para cada arma principal, ahora debemos sumarle dos nuevas con sus propias variantes, el ar cromatizador y el azotintador, las cuales podríamos definir como un arco y una katana. Ambas nos han parecido divertidísimas de usar, aunque ya os vamos avisando que para sacarles todo el partido vais a tener que practicar bastante con ellas, ya que cuentan con peculiaridades muy específicas a las que hay que acostumbrarse. Por supuesto, también se han añadido nuevas armas secundarias y especiales, siendo especialmente llamativas las segundas por lo alocadas, diferentes y decisivas que resultan. Sumadle a todo esto la posibilidad de cargar saltos en superficies verticales y una nueva esquiva direccional en forma de calamar, y tendréis un juego que, sin revolucionar las bases de la serie, pone a nuestra disposición más juguetes que nunca para que experimentemos, desarrollemos nuevas tácticas y disfrutemos de partidas más variadas, frenéticas y emocionantes que en cualquiera de los dos títulos anteriores. Cambiando un poco de tercio, otras novedades las tenemos en la inclusión de una nueva ciudad, Tintelia, por la que podremos movernos para acceder a los diferentes modos de juego y tiendas donde comprar ropa con la que equiparnos para beneficiarnos de sus potenciadores y nuevas armas. Esta urbe es considerablemente más grande que las de otras entregas, y también añade un curioso minijuego llamado Lucha Car Territorial, que resulta en una especie de mezcla entre juego de puzles y cartas coleccionables, permitiendo que retemos a los avatares de otros jugadores para enfrentarnos a sus mazos. El problema es que no nos parece que aporte nada al conjunto, ya que la auténtica diversión de Splatoon reside en su acción, y, sinceramente, jugar a las cartas no es lo que más nos apetece cuando iniciamos el juego. Al menos, es algo totalmente opcional, así que si no os interesa, podréis pasar por completo de él. Más allá de la Lucha Car Territorial, se han hecho algunas mejoras que nos han gustado mucho, como la inclusión de un vestíbulo que sirve como sala de espera entre partida y partida, y donde podremos practicar y cambiar nuestro equipo en cualquier momento. Además, ahora las retransmisiones en las que nos avisan de las nuevas rotaciones de mapas que se van produciendo, pueden dejarse en un segundo plano para que no nos interrumpan mientras hacemos nuestras gestiones. Centrándonos ya en sus modos de juego, tenemos que destacar que, más allá de las partidas territoriales de toda la vida, también regresan los combates caóticos, la versión competitiva de Splatoon en la que conseguiremos o perderemos puntos según nuestras victorias y derrotas. Aquí hay pocas novedades de momento, ya que las modalidades disponibles son exactamente las mismas que en la segunda entrega, es decir, pintazonas, torre, pez dorado y asalto almejar. Lo que sí que os podemos confirmar es que los nuevos mapas se adaptan genial a este tipo de partidas, favoreciendo duelos intensísimos y todo tipo de artimañas para lograr nuestro objetivo, y si importáis vuestra partida de Splatoon 2, podréis acceder directamente a estos combates sin necesidad de subir a nivel 10. Eso sí, que el alma de Splatoon esté en su multijugador competitivo no quiere decir que se hayan descuidado sus modos individuales y cooperativos, y una buena prueba de ello la tenemos en su excelente campaña para un jugador, la mejor que ha tenido la saga hasta el momento. Su historia vuelve a ser completamente anecdótica, y esta vez tendremos que explorar un extraño cráter para investigar una nueva y peluda amenaza, una excusa que no sirve para lanzarnos a una aventura de desarrollo no lineal con montones de niveles, retos y secretos. De forma similar a lo que ocurría en la autoexpansión de Splatoon 2, aquí contaremos con un gran mapa central dividido en varias islas desde el que podremos acceder a sus diferentes fases, aunque al principio todo está cubierto de una sustancia pelificadora que tendremos que destruir usando los puntos que consigamos durante las misiones. Dependiendo de las zonas que vayamos limpiando de pelo, podremos movernos por unos sitios u otros, y en consecuencia acceder a distintas pantallas mientras nos abrimos camino hasta los lugares que nos vayan indicando. Y sí, las misiones y los jefes tienen un diseño impecable que destaca por la enorme variedad de situaciones de las que hacen gala, combinando de maravilla acción y plataformas con el uso de distintas armas. Finalmente nos toca hablar del regreso de Salmon Ram, un modo cooperativo en el que tendremos que sobrevivir a varias hordas de enemigos y sumar puntos encestando unos objetos que sueltan los monstruos más poderosos. En líneas generales, su propuesta no es muy distinta de lo visto en la segunda entrega, pero hay dos diferencias fundamentales. La primera de ellas es que ya no se trata de un modo limitado a horas concretas, por lo que siempre estará disponible para que juguemos cuando queramos. Mientras que la segunda reside en la introducción de los grandes salmónidos, una serie de criaturas especiales de gran tamaño que solo pueden ser derrotadas de formas concretas. Gracias a esto último, las partidas son mucho más frenéticas, caóticas y variadas que antes, ya que nunca sabremos que seres aparecerán, y a veces serán combinaciones de ellos un tanto curiosas que nos pondrán contra las cuerdas rápidamente si no sabemos manejar la situación. A nivel gráfico, volvemos a encontrarnos ante un juego que entra por los ojos gracias a unos modelados muy cuidados, unos escenarios repletos de detalles, efectos muy buenos y conseguidos, unas animaciones excelentes y un rendimiento impecable. Aunque lo que de verdad destaca no es su apartado técnico, sino su espectacular dirección de arte, la cual sigue derrochando una personalidad arrolladora que nos ha vuelto a sorprender con el diseño de algunos de sus nuevos personajes y escenarios. El sonido sigue la misma línea de siempre con unas melodías muy animadas y de corte alternativo que ambientan a la perfección nuestras partidas, poniendo a través de la música un puntito extra de frenetismo que ayuda a que todo sea mucho más divertido. Los efectos también son de muchísima calidad, y aunque no hay doblaje como tal, los textos están perfectamente traducidos al español. Splatoon 3 es, sin duda, la mejor entrega de la saga. No inventa nada, pero perfecciona y pule una fórmula que, 7 años después del lanzamiento del primer juego, sigue siendo de lo más divertido, original y refrescante que puede encontrarse en el mercado gracias a una jugabilidad prácticamente perfecta y con una profundidad que nunca dejará de sorprendernos. Virtudes a las que ahora debemos sumarle una gran cantidad de contenidos. Más armas, más mapas, más prendas, más opciones de personalización, una campaña impecable, un modo cooperativo muy mejorado, numerosas mejoras de calidad de vida y un apartado audiovisual intachable. Y considerando que ya hay un plan para ampliar el juego durante los dos próximos años mediante actualizaciones gratuitas y expansiones de pago, esto va a seguir mejorando con el paso de los meses. Muy recomendable. ¡Por fin! Gracias por ver el video.